Con una pica mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Por eso es jefe en la tribu, lo tiene muy merecido, números para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las damas, balas para los enemigos. Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos, a madrinas del gobierno y a los malagradecidos, por donde pase el mochomos, queda bien limpio el camino.